El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día jueves nos presenta parte de la parábola que ya hemos escuchado el domingo pasado esta parábola que empieza con otras dos anteriores este es el tesoro, la perla y que sigue con esta imagen de esta gran red barrendera comparando el reino de los cielos esta gran red barrendera que levanta todo tipo de peces esta es la Iglesia, este es el amor de Dios Dios ama a todos los hombres, Dios se da a todos los hombres la Iglesia es la comunidad de todos los fieles y la Iglesia abre como madre sus brazos hacia todos ni Dios ni la Iglesia excluyen a nadie así es esta red que va juntando todo tipo de peces y así nos tenemos que sentir nosotros en referencia a Dios mucha gente dice, ay padre yo me siento excluido, yo me siento alejado nada de eso nosotros tenemos que tener la certeza del amor infinito de Dios que Dios nos ama, que Dios nos quiere que Dios envió a su Hijo para rescatarnos del pecado para salvarnos de la muerte y esta es la certeza porque esta parábola nos habla del reino de los cielos esta gran red que recoge todo tipo de peces así nos tenemos que sentir siempre, siempre, absolutamente siempre en referencia a Dios pero el texto continúa y dice que cuando esta red se llena eso es al fin de los tiempos es a cada la orilla y en la orilla se separan los peces buenos de los malos y dice que los ángeles recogerán y tirarán a los malos y los diferenciarán de los justos y fíjense, ya no dicen peces buenos y peces malos dice justos porque esto nos delimita algo que tiene que ser muy importante para nosotros Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos nos salvemos la iglesia abre las manos abre sus brazos hacia todos pero condición para entrar en el reino de los cielos es ser justos es ser peces buenos y que implica este ser justos recordemos como ya lo hemos comentado en otras ocasiones que la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde y en nuestra relación con Dios la justicia es darle a Dios lo que a Dios le corresponde es cumplir sus mandamientos es amarlo y tributarle el culto que él se merece es darle debidamente lo que él nos ha dado y Dios nos ha dado todo nos ha dado la vida nos ha dado la existencia todo lo que tenemos nada de lo que nosotros poseemos podríamos decir que lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo uno podría decir bueno si mi trabajo, mi casa pero en líneas generales ni uno de nuestros días es nuestro nosotros vivimos por pura gratuidad de Dios por pura benevolencia y misericordia de Dios ni siquiera con todo el esfuerzo del mundo con todo el poder del mundo con todo el dinero del mundo nosotros podríamos agregar un día más a nuestra vida una hora más o un minuto más es todo gracia de Dios por eso la justicia en la Sagrada Escritura y en nuestra vida es sinónimo de santidad y la santidad no es otra cosa que darle a Dios lo que Dios se merece ya sea en nuestra oración o sea el culto en la participación de los sacramentos ya sea en el cumplimiento de los mandamientos aquello que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos ordenar nuestra vida de igual manera que las leyes nos ayudan a ordenarnos en el ámbito civil los mandamientos nos ayudan a ordenar nuestra vida en relación con Dios los tres primeros mandamientos y con nuestros hermanos los siete restantes mandamientos todo esto hace parte de nuestra justicia para con Dios el texto termina con el ejemplo del escriba que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo esta sabiduría que le tenemos que pedir a Dios para formar parte de los peces buenos para que Dios no nos arroje a ese lugar de sufrimiento sino que seamos recibidos en las moradas eternas hoy también celebramos a San Pedro Crisólogo este gran santo que nació allá por el 380 y murió en el 450 sacerdote, gran predicador que vivió gran parte de su vida en la ciudad de Rávena es donde es conocido Pedro de Rávena y en sus prédicas logró cada vez tener más llegada hacia los fieles él decía hay que hablar al pueblo de Dios con el lenguaje del pueblo de Dios y por eso se le puso este nombre de Crisólogo que significa palabra de oro porque de alguna manera con sus enseñanzas sencillas supo iluminar al pueblo de Dios sobre esas verdades eternas este gran santo también nos ayuda a descubrir la palabra de Dios a encontrar la riqueza inestimable que se hallan en las sagradas escrituras para poder saborearlas este es el don de sabiduría y comprender los designios y los misterios providentísimos de este Dios que dio su vida por nosotros en este día jueves les pidamos especialmente al Señor en la Eucaristía día de adoración eucarística de manera particular también día en el que pedimos por los sacerdotes a pedir por cada uno de ellos para que siempre nos traigan la palabra de Dios y nos den ese pan de vida que es Jesús en la Eucaristía y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén